Para muchas personas, Home Alone se convirtió en parte de una tradición navideña y es que es ideal para verla en estas fechas en compañía de toda la familia. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en el retro de esta semana les traemos 15 curiosidades de Mi Pobre Angelito. El guionista John Hughes le surgió la idea de Home Alone durante el rodaje de Uncle Buck mientras veía la interpretación de Macaulay Culkin. De hecho, el personaje de Kevin McAllister lo hizo especialmente para él. Sin embargo, cuando Chris Columbus obtuvo la dirección de la película, no quiso dejarse influenciar tan fácilmente por Hughes y audicionó a cientos de niños antes que a Macaulay para llegar a la conclusión de que definitivamente Macaulay Culkin era la opción correcta para el papel. De esta película no solo existe Home Alone 2, sino que también hay una tercera, cuarta y quinta parte. Cabe destacar que las últimas tres no fueron protagonizadas por Macaulay Culkin y resultaron ser un completo desastre. Bruce Broughton fue el primer compositor que estuvo a cargo de Home Alone, pero renunció porque prefirió musicalizar Bernardo y Bianca. Fue ahí cuando John Williams expresó su interés por trabajar en esta cinta, pues había quedado encantado con el pedacito que había visto. Esto tomó por sorpresa a los productores, pues no podían creer que tendrían a bordo a alguien como él. Y gracias a su maravilloso trabajo, Home Alone obtuvo dos nominaciones al Oscar, uno por Mejor Banda Sonora y otro por Mejor Canción Original por Somewhere in My Memory. Se supone que en la película los hermanos McAllister son de diferentes edades, sin embargo en la vida real, los actores que interpretaron a Buzz, Meghan, Leany y Jeff nacieron en 1977, mientras que Macaulay Culkin nació en 1980, así que en realidad él era el más pequeño de todos ellos. Joe Pesci intentó mantenerse lo más distante posible con Macaulay Culkin para que éste en realidad creyera que era malo y que todo fuera mucho más creíble a la hora de rodar. La foto de la novia de Buzz en realidad es un chico disfrazado de niña y así lo quiso el director porque creyó que sería muy cruel burlarse de una chica. La película Angels with Filthy Souls que Kevin utiliza para su beneficio en realidad no existe. Esta fue una escena grabada especialmente para Home Alone. De hecho, en Home Alone 2 también existe una secuela ficticia de aquella película. Sin embargo, esta falsa película es una parodia de la cinta de 1938 Angels with Dirty Faces. A Joe Pesci y Daniel Stern constantemente se les olvidaba que esta era una película familiar y se les salían algunas groserías, por lo que el director tuvo que pedirles que las cambiaran por otras palabras. Sin embargo, en el minuto 55-27 se puede oír perfectamente a Marv diciendo la palabra SHIT. Durante toda la película vemos a Kevin por cada uno de los rincones de su casa, menos en su habitación. Para rodar la escena donde Harry y Marv casi atropellan a Kevin, tuvieron que hacerlo al revés. O sea, Kevin daba pasos hacia atrás mientras que la camioneta iba en reversa. Y lo que hicieron a la hora de editarlo simplemente fue ponerlo al revés para que pareciera lo contrario. La marca Little Nero's Pizza es un guiño a Little Cesar's Pizza. De hecho, Cesar Inero son personajes muy famosos en la historia romana. Fuller, el primo de Kevin, es interpretado por Kiran Coquin, el hermano menor de Macaulay. En el primer guión que se escribió, Marv y Harry trabajaban para el tío Frank, así que era él quien quería saquear la casa de los McAllister. Joe Pesci, Daniel Stern y John Hurt dudaron muchísimo que mi pobre angelito fuera a tener éxito. De hecho, John Hurt estuvo muy malhumorado durante todo el rodaje porque no le emocionaba trabajar en la cinta. Sin embargo, Home Alone rompió récords en taquilla, tuvo una secuela y fue precisamente durante el rodaje de la segunda película cuando John Hurt se le acercó al director para disculparse con él por su comportamiento y por haber dudado del potencial de la misma. En el 2015, Macaulay Coquin participó en una serie web llamada Drivers interpretando a Kevin McAllister, solo que en una versión muy diferente a la que hubiéramos imaginado, pues su look es bastante desaliñado, tiene una actitud amargada y se ha vuelto muy mal hablado. Durante el capítulo, cuenta lo traumático que fue quedarse solo en casa y tener que enfrentar a dos ladrones. De hecho, ahí surge algo que lo hace revivir aquellos momentos y tiene que poner a prueba sus peculiares habilidades como lo hacía cuando era pequeño, solo que en una versión mucho más psycho. Antes de irme, quiero mandarle saludos a AMQ, Fabricio Chari, Ivana Cortés, Aranely Arellano, Maximus62, Vicente García, Henry Pérez y por último a Rayleigh Pérez. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo PopScore News. ¡Gracias! ¡Gracias!